Soy un adicto al peligro y sigo vivo por instinto Te crees inalcanzable, pero eres mía y lo sabes No te hagas de rogar Hey baby, tranquilo, callado, te ves más bonito Mejor insoportable, ni tuya ni de nadie Sé que hoy vas a rodar Acerca tu cuerpo, muy lento, muy lento Así que baile, no te arrepentirás Tonight se acercó mi cuerpo, muy lento, muy lento Y solo bailas, lo demás pasará Hoy tú te escapas conmigo Y avísale a tus amigos Te crees indispensable, pero hoy vas a entregarte No te hagas de rogar No tiembles tranquilo Que sigues a prueba conmigo Mejor insoportable, tú no podrás cambiarme Prepárate para jugar Hasta acercar tu cuerpo, muy lento, muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight Se acercó mi cuerpo, muy lento, muy lento Y solo bailas, lo demás pasará Muy lento Muy lento Hey baby, tranquilo Callado, te ves más bonito Mejor insoportable Mejor insoportable, ni tuya, ni de nadie Sé que hoy vas a robar Acerca tu cuerpo, muy lento, muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight Se acercó mi cuerpo, muy lento, muy lento Y solo bailas, lo demás pasará Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Muy lento Muy lento Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah